Música Hace unos días, lamentablemente, falleció don Juan Francisco Peón Ancona, un cronista de la Ciudad de Mérida y un hombre muy entendido en cuestiones de heráldica y genealogía. La genealogía se ha perdido un poco vigencia, relativamente, no, 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 relativamente, pues porque ya hay otras fórmulas de identificar o ya hay otra manera, ya no importa tanto cómo se registra la gente, hijo de quién, nieto de quién, se puede ser libremente sin ningún complejo hijo de la iglesia, como se decía antes, es decir, hijo de madre soltera, en fin. Pero bueno, es un instrumento muy importante, muy valioso para la historia y la heráldica también es una práctica, es una serie de conocimientos que han sido muy desplazados por el diseño gráfico, muy sustituidos, inclusive los códigos pertenecen a una época, pero bueno, siguen siendo algo muy interesante y muy valioso. Juan Francisco Peón Ancona era un hombre que tenía una, era depositario de la tradición oral de la ciudad de Mérida y, si me permite usted, del pueblo de Yucatán. Son esas, hay familias que repiten de generación en generación, por decirlo así, la palabra no debe ser repetir, sino narran la historia de la ciudad, de las instituciones, de los pasajes históricos. Entonces se oye en la mesa familiar, se oye del tío A, del tío B, de la tía C, y se conforma un conocimiento, una noción importantísima. Antes los poemas, los poemas homéricos eran hablados, se hablaba, no se escribía. Y en ese sentido son un testimonio valioso. Y él tenía un gran conocimiento de todo esto, de toda esa tradición, era un depositario importantísimo. Se le reprocha un poco que su obra haya sido muy breve. Pero yo no corrijo esa, yo corrijo esa objeción, porque si bien es cierto, él publicó, me parece que solo tres libros, dos muy exitosos, Chucherías de Mérida y Chucherías de Yucatán, y otro sobre, una explicación sobre el escudo de la ciudad de Mérida, no es menos cierto que dejó centenares de artículos publicados en el diario de Yucatán, donde escribió y donde colaboró por muchísimos años, que algún día se van a recoger posiblemente y se haga alguna obra, póstuma de él. Sus Chucherías están dentro de la línea de lo que escribía eventualmente Don Luis González Obregón, Don Artemio de Vallarispe en la Ciudad de México, y también aquí los cronistas del siglo XIX. Y entonces no es tan exigua su obra como alguien ha opinado, por la ligera. Creo que las dos características, y él las tenía un poco, o mucho que tiene que tener un cronista, es el dominio del género escrito, de la crónica, que es un género literario, con ciertas pautas muy claras. Y la pasión por Mérida. La pasión por Mérida, a lo mejor no es una, no es la expresión correcta, habría que tener, la expresión podría ser la perspectiva de Mérida. Y esto que implica el manejo de los tres tiempos, la ciudad es tiempo. La ciudad es tiempo. Y son, manejan tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Si el cronista tiene que un poco explicar, o narrar el presente, entendiendo el pasado. La ciudad es un libro en que los habitantes escriben la historia. Y aquí está escrito desde la colonia. Desgraciadamente se borran un poco los, el pasado maya, lo que se ha borrado por mucho tiempo, hemos destruido los pirámides, los cerros que había en la ciudad, lo cual es una tragedia. Y se borran otros pasajes. Pero el cronista debe saber desenterrarlos también. Y explicar muchas cosas actuales y futuras, a partir de esa visión del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!